hola como están amigos y amigas de youtube feliz año nuevo feliz año nuevo o feliz y próspero año nuevo y espero que me haya pasado muy bien verdad así que feliz año nuevo verdad había prometido que iba a subir un vídeo de año viejo año nuevo pero no pude subirlo porque lamentablemente ya saben que fue lo que pasó me dormí me dormí no la verdad que la verdad la verdad me quedé 7 8 de la mañana pero no pude grabar porque ya se me había hecho demasiado tarde entonces como que no no me quedo tiempo de grabar la verdad me disculpan por eso verdad y para la próxima lo voy a hacer más temprano para poder extender un vídeo ya listo y hecho para que lo puedan ver así que así que feliz y próspero año 2020 lo recibimos con todo ojalá que este 2020 sea un año mucho mejor vengan muchas bendiciones gracias a dios estamos con vida porque si no es por él no estuviéramos acá haciendo este vídeo ni ustedes viéndolo así que darle gracias a él por todo lo que hemos vivido y pues no sé qué metas tendrán ustedes qué metas que pudieron cumplir el año pasado para que este año puedan hacerlo ya que comenzando este año se proponen nuevas metas o las mismas metas que no logramos el año pasado las podemos volver a hacer este año comenzando desde ya estoy grabando hoy 2 de enero iba a grabar ayer pero no pude lamentablemente como ya lo dije anteriormente pero esperemos que este año venga pero muy muy bien demores con todo luchemos con todas nuestras fuerzas con lo que tengamos con lo que vayamos a hacer nada que tengo de metas yo para este año puedes estudiar grabar con ustedes más pendiente por lo menos no sé estar más pendiente del canal la verdad muchísimas gracias porque hemos llegado hemos llegado a muchos más suscriptores y la verdad estoy muy agradecido por eso con ustedes porque gracias a dios ustedes me motivan a que yo siga subiendo vídeos siga subiendo y subiendo subiendo ya que eso me alegra muchísimo estoy muy agradecido con ustedes pues nada más que decir sólo que se propongan a las metas que quieren lograr que se propongan sus propias metas si quieren estudiar con tal sea algo bueno no importa ustedes propongan sus metas sus sueños sus logros ustedes pueden lograrlo comenzando desde ya ya que estamos partiendo desde el comienzo de un nuevo año para nuevas metas o metas que no lograste el año pasado para poderlas volver a hacer este año ya que nunca es tarde la vez volver a hacer en el día que tú quieras pero comenzar desde ya porque mañana nunca existe no sabemos si vamos a estar mañana pasado mañana no digo de que va a ocurrir algo no nada que ver pero no nunca sabe qué es lo que puede pasar más allá así que por eso digo yo que tenemos que comenzar desde ya a proponernos nuestras metas desde ya sin perder ni un minuto sin perder ni un tiempo y comenzar ya desde cero así que todo se puede lograr gracias a dios que estamos vivos y pues ya les compartí acerca de qué pienso de este año que quiero lograr que quiero hacer seguir estudiando subiendo vídeos y pues no sé vamos a buscar algún trabajo pero de que este año vamos con todo vamos con todo así que vamos a darle con todo así que pues amigos y amigas de youtube muchísimas gracias por ver este vídeo espero que hayan tenido día 31 de diciembre del 2019 muy pero muy bien y que hayan disfrutado este 1 de enero de que le hayan pasado súper bien al lado de su familia de sus seres queridos sea como le ha pasado que le hayan pasado súper pero súper bien y muy excelente y espectacular así que pues nada más que decir amigos y amigas de youtube aquí les dejo un par de videitos que lo puedan ver por acá y los invitó a que me sea en mis redes sociales en facebook e instagram y pues nos vemos en otro vídeo a los invito a que se suscriban en este canal ya que si te gusta mi contenido pues te invito a que te suscribas me dijes un buen like y si no te gustó dale un dislike también verdad así que nada más que decir y nos vemos en otro vídeo adiós chao cuídense bendiciones Dios los cuide adiós goodbye